King Daddy, The Shot Vino con el río Y zapato y anda, vaquilla Y con sus amigas, se perdió Cazadas de que le estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la copa, usando pelicula, la 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 Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la copa, usando pelicula, la 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 Tú eras un río como un lunes Y yo la motivo como un sábado Y aunque como un trueno cuando yo soy el relámpago Baja la voz, tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo En Japón, otro día en la gila que la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el apagón Olvídalo, conmigo le diste en el hígado El canamera te ha perdido, pero el mío guíalo No me disculpas si tú te envuelves, yo le penetro como D-Way Y en la jugada de la cama volvemos y le damos ripay Súbelo, bájalo Haz lo que tú quieres para que sientas más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra Tú solita la marca, la nombra Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal, para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la campo usando pelicula, la la Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la campo usando pelicula, la la No me eches la culpa si yo tengo más capitán que tú Por encima se le nota el flow que quiere que yo le dé capicú Se traje el juego, feliz te lo déjate pa' luego Ella busca a alguien que la tienda, que la comprenda Ella la saca sin perro, yo le doy jangueo Pariseo baby con mucho boteñeo No la calleo, no soy cosacivo, tampoco la celo Yo la paqueo, sigo con eso, nunca la he bronceao No sabes que tengo el banco virao Andamos cazando peliculao En primera fila en paso reservao Si no estás un cambio es que no te ha llamado Cuando la testeas no te ha contestao Ella está pichao, te que te jentao Sigue tu ruta que el parunquetao Ella está pichao y tú la ha ignorao Lo tuyo paso, tu tiempo hasta ducao Yo supe darle lo que tú no la dao No me eches la culpa que te han dejao Porque si tú no la atiendes, ella buscará otra cita, la la Y nosotros que andamos casando, en la calle en Nogado usen dos películas, la 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 Porque si tú no la atiendes, ella buscará otra cita, la la Y nosotros que andamos casando, en la calle en Nogado usen dos películas, la 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 King Daddy, King Daddy, con J.J. Magic Plumber Los de los band-sax, están perdidos, no saben cómo se hacen, si no como el jazz Pina Records, Durán The Calls, Cartel Society, el Cartel Records Tú eras aburrido como un lunes, y yo la motivo como un sábado, Se cansa el sábado, tú eras aburrido como un lunes, y yo la motivo como un sábado Se cansa el sábado, we run this game, baby Saúl 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 Saúl